¡Vamos! ¡Esta es la última copa y nos vamos! ¡Monterrey! ¡Ay mamá, que me des más tequila! ¡Ay mamá, que me des más tequila! ¡No puedo! ¡Ay mamá, que me des más tequila! ¡Ay mamá, que me des! ¡Muchas gracias, Monterrey! ¡Los queremos un chingo! ¡Arriba ya! No me molestes, tanto borracho 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 ¡Ay mamá, que me des de tomar! ¡Ay mamá, que me des más tequila! ¡Ay mamá, que me des de tomar! ¡Ay mamá, que me des de tomar! ¡Ay mamá, que me des más tequila! ¡Ay mamá, que me des más tequila! ¡Ay mamá, que me des de tomar! ¡Ay mamá, que me des más tequila! ¡Estamos listos, Monterrey! ¡Sobres! ¡Una, dos, tres! ¡Dependente! 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 ¡Los queremos un chingo! ¡Dependent! ¡Dependente! ¡Aquí es el chico! ¡Gracias! 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 Una foto, una foto con la banda No se complica, no se complica Ella te dice que son platicas Estoy enamorado de una sola No vete y se vete No se enamorado de una sola 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 No vete y se vete No vete y se vete No se complica Ella te dice que son platicas No se complica No, no se complica Ella te dice que son platicas Estoy enamorado de una sola No se complica, no se comprica No se enamorado de una sola 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 No se determinantan ¡Gracias!